aquí estamos mi gente vamos a enseñarles cómo cambiar el filtro del aire de la cabina es fácil venimos aquí a la gaveta presionamos esto hacia adentro así como lo ven y acá también al mismo tiempo con ambos manos estamos aquí y luego venimos quitamos el filtro aquí agarramos aquí que está agarramos el tecleo y empujamos hacia adentro él dice el flow el aire está para abajo ahora colocamos así mismo este el flow lo ven de abajo lo entramos lo entramos que quede bien aquí dice que lo ven como dice aquí el flow hacia abajo también ok vamos a tirar una sola caída como cae ahí está está bien ahí está ya lo colocamos esto es una parte que tú entras y adentro se la doblan de ambos lados por eso tiene este espacio aquí como no hay entonces ahora vamos a ponerlo primero colocamos esta parte de aquí ahí como suelo cerramos empujamos como lo ven así de fácil mi gente espero que les ayude el video no olviden suscribirse a mi canal gracias por todos los seguidores que me siguen en el canal nos vemos en el próximo video espero que mi gente activo dominicano